En el noroeste peninsular el cielo estará nuboso o muy nuboso con lluvias débiles. De forma más débil se extenderán al resto del norte de Castilla y León y al Cantabrico Oriental. En los Pirineos el cielo estará muy nuboso con chubascos débiles localmente moderados y con tormenta. En el sur del sistema ibérico encontraremos nubosidad con posibilidad de tormenta por la tarde. Y ya en Navarra el cielo estará nuboso o muy nuboso con tormentas y chubascos débiles o moderados. Principalmente en la mitad norte tendiendo a abrirse grandes claros al final del día en el centro y en el sur de la comunidad foral. Vientos flojos variables tendiendo a moderado en el noroeste con cierto en la ribera. Las temperaturas mínimas sin cambio su ligero descenso y máximas en notable descenso.